Hola a todos, de nuevo asesor de bienes raíces en la Florida, Iván Tobón de la compañía Oller Realty. Esta tarde nos encontramos en la prestigiosa ciudad de Bocarratón y hoy les queremos presentar esta hermosa comunidad desarrollada por la constructora G.L. Holmes. Nos encontramos en Lotto. Lotto es una comunidad de viviendas que te permite tener canchas de tenis, campos de golf, muy prestigiosos en la ciudad, muy cercanos. Aquí vas a encontrar todas las clases de amenidades para ti y tu familia. Pronto te va a mostrar estas hermosas casas y estoy seguro que te van a gustar. Los precios empiezan desde solo $700,000 dólares. Llámame para darte más detalles. En este momento me gustaría mostrarles uno de los más populares modelos entre los 18 que te muestra la constructora G.L. Holmes. Los diferentes modelos que ofrece la constructora G.L. Holmes, los cuales se acercan a todos los presupuestos, también tenemos propiedad de un solo nivel, como es esta hermosa casa de cuatro habitaciones, tres baños y medio, que tiene espacios considerables para toda la familia. Bueno, esperamos que a todos les haya gustado el tour de estas maravillosas propiedades y por favor llámame para darte mayor información. Muchas gracias.